Bienvenidos sean al mundo de los demonios, de los espectros, de los espíritus y de los humanos, aquellos que alguna vez caminaron entre nosotros y ahora regresan con un mensaje desde las profundidades del más allá, donde nos quieren traer sus secretos y confesiones más atractivas. Prepárate, muchos misterios están por desencadenarse en How Ever and Ever. ¿Escuchaste ese ruido en las escaleras de tu casa? La niña en la escalera. Hace algunos años, en una hermosa casa en medio del campo vivía una familia de tres hijos, y su madre la cual se unió poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de aquellos pequeños. Pero este tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón alguna, les quitaba los alimentos, les negaba el agua e incluso los golpeaba por gusto. Aunque trataba muy mal una familia de los tres niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien la golpeaba de una forma salvaje y brutal. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras y se escuchaba el grito de la niña. La pequeña murió al momento. Para enfrentar esta situación, este hombre evadió de una forma inteligente el castigo, por lo cual, lo cual huchó del rastro de su familia. Se desconoce su paradero. La casa pasó a manos de otra familia que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de una niña pidiendo ayuda. La escuchabas pidiendo ayuda. Si las siguientes personas que habitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar, gritar en medio de la noche, hablando cuando la gente estaba de espaldas y no volteaba para ver nada. También golpeaba en ocasiones las puertas para pedir un poco de agua. Pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en aquella escalera donde perdió la vida. Pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran por dicha escalera. O a propósito aparecía ella para tirarlos como se lo hicieron a ella. Y corrieran con su misma muerte y se unieron al mundo de los muertos. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla es para muchas familias por maravilla. La casa ahora permanece abandonada porque esa niña está imposible. Puedes escuchar cómo bajan las escaleras. ¡Cuidado! No sabes si podés ser la próxima víctima. Si te gustó este relato no olvides suscribirte al canal. ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete